Después de revisar el pago por la entrada, que 5 soles como vieron en el anuncio, caminamos una cuadra más y llegamos ya a esta división, donde si nos vamos a la izquierda, vamos a Cochimachay y por la derecha vamos a ir lo que es Catarata Palacala y Guanano, así que es fácil de poderse orientar. Y ahora empezaremos el camino hacia Guanano, yendo a la derecha, primero fuimos a la izquierda, ya sabemos que a la izquierda está lo que es Cochimachay y a la derecha, como les decía, acá vamos a encontrar el letrero de subida Palacala, prácticamente en medio, ya sabemos que a la izquierda está Cochimachay y en esta parte de en medio viene a ser la subida para Palacala, pero si seguimos simplemente a la derecha vamos hacia Guanano. Y si me preguntas sobre dónde almorzar, hay varias opciones, por lo general hacen platos a la carta como trucha frita, pollada, chuleta, en todos los alrededores vas a encontrar que te ofrecen, pero acá en el rumbo a Guanano, encontramos este restaurante que dice El Encanto de Guanano, también es una buena opción porque... Y luego de almorzar ahí, bueno estaba 9 soles el menú, pero no diría que estaba tan rico, bueno, ya ustedes deciden entre el precio y sazón, ya les dije que también tienen ofertas de platos a la carta, chuleta, todo eso. Y ahora sí vamos rumbo a lo que es Guanano. Muy bien, la llamita, la taquita. Tomate, tomate. Allí bien, cuesta escupe. ¿Ve? ¡Ve! Unos pasos más allá vamos a encontrar este puente Vamos a hablar a la derecha y continuar el camino hacia Guanano y vamos a la izquierda a encontrarse ese puesto, ese kiosco doblamos a la izquierda vamos recién a algo de 4 o 5 minutos y de trama en trama encontramos esta señalización supuestamente 30 minutos de distancia vamos a ver tenemos a la izquierda el río ya sabes que no debes dejar tu basura tirada, regada en el camino y al dolar esta a la derecha ya encontramos lo que es la fortaleza un guanano y seguimos rodeando esto y seguimos rodeando esto para seguir con el camino de ascenso porque hemos empezado a subir un poco tarde y como estamos en temporada de lluvia bueno pues si me generan se hace un poquito muy complicado por ahí podemos ver y visitar estas especies de cuevas que conforman estas ruinas de guanano la temporada de lluvia aquí en Matucana por el lado de acá es entre diciembre, fin de diciembre hasta inicios de marzo ya de abril a noviembre es puro sol seguimos subiendo vamos a algo de 10 o 11 minutos tal vez y vemos que está trabajando un burro con carrera seguimos subiendo vemos que el camino así está como hecho de piedras encontramos la capilla de Quicho Santa Cruz de Quicho y continuamos acá también vemos la indicación aparte del tacho de basura servicios higiénicos y acabamos de escuchar unos tronos potentes que bueno pues en Lima en la ciudad no se había escuchado estamos a una altura considerable pero todavía falta un poco más no es muy exigente por lo que está como escalera prácticamente el camino pero aún así estando un poco nublado podemos apreciar el paisaje el panorama vamos a 15 minutos o tal vez un poquito más encontramos este pasamanos y el letrero que dice hacia Catarata Banano se que se me nota o se me escucha un poco agitado es porque estoy tratando de subir un poco más rápido por la hora a ver llevamos 20 minutos continuamos por este camino que está con esta baranda que le da cierta seguridad porque es un camino de ida y vuelta obviamente es un solo camino y si das un mal paso por lo menos esto te aguantaría un poco si no te vas para el barranco y después de exactamente 22 minutos la hora que apure el paso llegué a la Catarata Banano que tú puedes irte por acá seguir ahí por la parte de arriba hay un pequeño puentecito también que se llega a ver de color rojo y también puedes irte por acá baja la escalera y te vas a la parte de allá tiene las dos opciones acá vamos a ver en el costado a la caída tremenda caída escuché que tiene algo de 50 metros o más y es una de las más altas que puedes encontrar en Lima esta es parte de la cima digamos de la Catarata que es la caída del río y es el pequeño puente de madera que está un poco torcido pero si se siente estable es una de las puentes y también acá vamos a encontrar otro tipo de puente si te colocas aquí y encargas a alguien de abajo normalmente con un poco de zoom te vas a tomar una buena foto ahorita no te vayas a ver nada diría que podría tener un poco de riesgo no lo recomendaría pero que es la decisión de cada uno ya tenemos otro ángulo incluso también de la Catarata se ve potente y aquí ya estamos sobre la Catarata es de estas rocas no te recomiendo acercarte mucho al filo obviamente no te recomiendo acercarte mucho al filo y acá se ve potente y acá siempre hay que sentir el agua más para la vida entonces todo ese es potente Acá estoy prácticamente mojado por la lluvia y por lo que significa la catarata Acá estamos buscando este pezaje La catarata agua nando Y ahora ya volviendo de regreso Vuelvo a subir y me voy a parar un momento en este mirador Que también es una buena opción Hay mesas, hay baños públicos también Seguimos, ya estamos casi finalizando el recorrido de regreso Acá está el kiosquito que habíamos visto Y listo, ya estamos hasta cerca De regreso, creo que demoré más también porque ya no vine con ese apuro Ya mágicamente se despejó un poco el cielo No estuvo tan cargado ya en esta parte de abajo Y en la lluvia se quedó arriba nada más Pero sí, media hora sería el promedio Que tarda uno en hacer un recorrido desde el pueblo Hasta llegar a la catarata guanano Obviamente la botellita no dejarla tirada No estoy llevándola buscando un tacho si no llevarla al pueblo Y indicarte o recorrido que el pago de 5 soles es valido por... Si es que tú vas a una catarata paga 5 soles Si tú vas a dos o las tres cataratas Igual este boleto te autoriza a ir a todos lados Y así me voy pidiendo prácticamente del poblado de guanano De la catarata Que me ha dejado una impresión Es alta Es una de las más altas que he visto hasta hablar de todos los recorridos que he hecho Puedes ver más videos de destinos turísticos dentro de Lima Y de cataratas Acá en el canal Hay una lista de reproducción que se llama A dónde ir Y a ser en Lima y Perú Ahí puedes encontrarlo Y de cataratas ¡Ah!